El lunes, más tardar el martes, inicia la campaña de vacunación masiva en Puebla. Ya se tienen garantizadas las dosis suficientes. Vamos a comenzar la semana próxima con adultos mayores en Puebla y en todos los estados. Entonces, la información que puedo proporcionar van a ver las dosis suficientes. Ya se está buscando la coordinación entre la federación y el gobierno estatal y lo mismo con los gobiernos municipales para que todos ayudemos y estemos participando en las brigadas de vacunación. Vamos a seguir enfrentando las adversidades, la crisis sanitaria. Vamos también a seguir enfrentando la crisis económica. Pero el resultado va a ser bueno porque vamos a salir adelante. Con todo el dolor, con todo el sufrimiento, con toda la tristeza, tenemos que sacar fuerza de lo más profundo de nuestro ser, y poner por delante nuestras convicciones, nuestra fe.